Y así fue todo al principio. No había flores ni árboles. No había cielo donde las aves pudieran volar. Ni lagos donde los peces pudieran nadar. No había tierra donde los leones y los tigres pudieran correr. Pero ahí estaba Dios. Y Él estaba listo para hacer algo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Las aguas cubrían todo. Todo estaba oscuro. Pero el Espíritu de Dios se movía libremente.